¿Quién está con la musiquita, chiquis? ¿Qué haces, Willy? ¿No me buscás Last for Life? ¿Viste la canción de Trenspotting, la de Iggy Pop? Es esa la canción, es esa la canción, querido. ¡Suscríbete al canal! ¿Va a dar otra vuelta de manija que está nomás? ¿Vo a parar? Película de... Sí, de Rich. De drogadictos. Pero bueno, no importa, no es nuestro caso en este. Somos un programa sano y para toda la familia. ¿Cómo les va? Bienvenidos a TN Tecno, tu momento nerd de la semana. Yo soy Federico Wimayer. Yo soy Santiago Orrego. En este programa lo tenemos a Relojes. Vamos a estar mostrando Relojes Inteligentes. Esto es un poquito de lo que vas a ver hoy. Este programa necesita un poco de alas porque tenemos un productor que se está durmiendo ahí atrás. Sí. Porque tuvo mucha vida nocturna. Sí. Este camarógrafo está atento, más o menos. Sí. No vale un poco. Mirá cómo está claro, está errático, errático. Vale un poco. A ver el tuyo. Está errático, la misma está bien. Ah, está muy fijo. La misma está entero. Está fino. Es Facu. Sí. Es Facu sin anteojos, no lo había reconocido. Sí, bueno. Che, la canción con la que entramos recién, haciendo bromas incorrectas, es la canción de Trainspotting. Y eso tiene que ver con la remera de Very Difficult, nuestra gente que nos hace la remera, que tiene Santi. Claro. En este instante. Sí, acá, ¿ves? Choose Life. Porque así empieza Trainspotting, con esa canción, con esa parte instrumental de la canción de hip hop de Last for Life. Y con un relato de mi amigo personal, igual McGregor, que va diciendo, Choose Life, elegí la vida, elegí la seguridad, elegí un servicio médico, elegí una pareja estable, no sé qué, como diciendo, elegí ser conservador y después te vas a morir así aburrido en tu casa, en un sillón y demás. La mía también es de... Cambiame la música. Cambiame la música. Oh, qué grande. ¿Cuánto hace que no tenía un artículo sobre mi cuerpo que no remitiera a Indiana Jones? Qué bueno. Uno de mis héroes favoritos de la vida, obviamente. Está Indiana Jones ahí, pero esto es una mezcla, es un mashup. A lo de los crossovers se les dice mashup, mirá. Sí. Porque dice guapa, ¿ves? Sí. Abajo, este es de Very Difficult también. ¿Ves que abajo dice guapa? ¿Qué, es el ruido que hace el látigo? No, en un capítulo de Friends, debaten. Estamos en los 25 años de Friends. Todo el 2019 van a tener cosas de Friends. En un capítulo debaten cómo hace el ruido del látigo, ¿no? Ah, me gusta. Entonces uno dice que es guapa y otro dice que es cachau. Claro. Debaten. Y no sé. Y uno dice guapa. Y este, qué sé, no sé. Está Indiana. Bueno, ¿viste? ¿Sabes cómo se dice látigo en inglés? ¿Cómo? Se dice whip. Que es bastante, bastante aromatopéjico. Sí. Está bien. Y es el Indiana de El Arca Perdida. Claro, claro. Es el Indiana, de original Indiana Harrison Ford de El Arca Perdida. Sí. Voces de superhéroes también, ¿no? Sí, total. Porza, sí, parece de Kirby, así. Sí, pero este debe ser el afiche, supongo. Sí, debe ser el afiche. Este fue el afiche de Los Cazadores de El Arca Perdida. Los Cazadores de El Arca Perdida. Gran película. Sí. Esta semana, el dato tecno es este. El mítico Motorola Razor, uno de los celulares con tapita más famosos de la historia, ya por comienzos de los años 2000, volvió, pero en forma de teléfono con pantalla plegable. Moto lanzó su nueva versión del Razor, ahora con sistema operativo Android, una pantalla externa de 2,7 y la otra de plástico flexible de 6,2 pulgadas. Es OLED y no tiene la última y mejor definición. 2,142 x 876 píxeles, aunque se ve muy bien. El estilo exterior es muy parecido al Razor clásico, aunque es un poco más ancho, y comparado con un celular actual es más grueso, pero bastante más chico. Su longitud es casi la mitad que la de un teléfono con pantalla similar. Otro plus es que cerrado se puede usar. La pantalla externa muestra notificaciones que se pueden descartar o responder, ideal para WhatsApp, correos o textos. También funciona con la voz, por lo que podremos dictarle el mensaje al celular. Con la tapa cerrada también podremos usar ese display para controlar música o como visor para la cámara de selfies. El Moto Razor 2019 tiene 6 GB de RAM, una cámara principal de 16 megapíxeles con autofoco de doble píxel, batería de 2.510 mAh y se actualiza a Android 10 en los próximos meses. Saldrá a la venta en enero en los Estados Unidos por 1.500 dólares y eventualmente llegará a la Argentina, aunque no hay fecha confirmada para que podamos volver a darnos el lujo de cortar una conversación cerrando la tapita. Yo les quiero contar una cosa en esta comparativa que vamos a establecer. Me gusta que nos ponga la música de Martín Fierro a Carlos. Ganadores, award winning. Martín Fierro, award winner. ¿Contamos ya que sacamos el Martín Fierro este año con TN Tecno? No sé si lo dijimos, ¿no? ¿Te lo dijimos? TN Tecno, TN. Hace 11 años, Carlos de Lía nos dio Luz Verde para hacer este proyecto. Que es básicamente una celebración de todo lo nerd que somos y toda esta enfermedad que tenemos puesta. Armamos un equipo con obviamente mi hermano Fede Wimayer, Gus Bagur, Ale Sagalski, Félix Villaverde también que nos dejó este año. Lo extrañamos un montón. Después se fueron sumando Mariano, Génova, Gustavo Rivas y un equipazo, un equipazo. Los técnicos que se bancan, que hagamos cualquier cosa, que andemos en monopatín, que hagamos cualquier cosa. Que llenemos todos los pasillos de cosplayers. 11 años de un programa nerd. Hay un montón de pibitos que han crecido viéndonos a nosotros. Ese es el regalo más grande y para todos esos pibitos es este Martín Fierro. Gracias a todos, gracias a Aptra. Gracias a Aptra. Aptra en nuestros corazones, siempre. Vamos a empezar a agradecer uno por uno a todos los socios de Aptra. Perfecto. A todos los integrantes de Aptra. Estoy de acuerdo. Hoy, por ejemplo, empezamos por Cecilia Absat. Cecilia Absat, amamos a Cecilia Absat. Aptra, aparte estoy en la mesa con nosotros. Tengo un tema con el celu, porque nosotros usamos el mismo celu. Y ahora le pusiste la misma funda que yo. No, es verdad. Igual hoy vamos a hablarles de esto. Sí, este que está acá. Reloces, ahí está. Relojes, allá va, pito. Estamos para publicidad de revista Noticias. Viste que abrís las noticias y te encontrás. Mira que es un brazo normal y un brazo de Hobbit, ¿no? No. El tema del pelo. Este es un brazo metrosexual y es un brazo de hombre, el mío. No, cariño, pero yo no me despilo, ¿eh? Vos venís así, osito E-Walk de fábrica. Los hombres tienen pelo, Santi. Bueno, yo tengo pelo acá. Hay pelo, pero normal. Una normalidad. Pará. Sí, tenemos. Vamos de acá. Este es un Samsung. Sí. El último Samsung. No el ultimísimo, pero el último a la línea de Samsung. Samsung Watch Active. Samsung Watch Active. Exacto. Samsung Galaxy Watch Active. Le ponen Galaxy a todo. Y yo tengo el Fitbit Versa 2. La nueva versión del reloj Versa de Fitbit. Vamos a ponerlo acá arriba de la mesa. Mirá cómo me está tomando el pulso cardíaco. A ver, mirá, mirá. Esa es porque me está tomando el pulso cardíaco todo el tiempo. Ahora les contamos qué tiene cada uno. ¿Cuál es la diferencia del Versa 1 y del Versa 2? El Versa 2 incorpora esto que es Always On, que es lo podés dejar prendido siempre, que es algo realmente cómodo. Yo lo uso porque es cómodo. Que todo el tiempo puedas ver la batería y la hora. Les quiero recordar que lo que tienes ante la mano es un Fitbit. Fitbit es la marca que inventó estas cosas. Fitbit, exacto. Después aparecieron todo el Apple, Samsung, todo lo que vinieron después. Pero Fitbit es la marca que inventó esto y que está mucho más focalizada en temas de rendimiento físico. Sí, tracking de tu deporte, de trackeo, con pulsaciones y está mucho más focalizado al ejercicio físico. Aunque después pasaron a modelos más fashion, más lindo para la vida cotidiana. Claro, exacto. Bueno, ¿qué le incorpora? El Versa 2 incorporó. Primero, pantalla Always On. Claro, pantalla Always On. Para eso tuvieron que cambiar la tecnología de la pantalla. Ahora es una tecnología AMOLED, que también lo comparte con el Galaxy Watch. Los dos son AMOLED. Eso permite que ahorre más energía y que también te deje esta opción que es la de Always On. Lo que trae el Versa es, primero, esta malla es realmente muy bonita, muy bonita. Pero esta es porque es la Special Edition. Si no, te viene con otra un poco más baja. Escuchame, intercambiarle malla con el ancho tradicional, estándar, para que puedas cambiar las mallas. Sí, sí. Y con un sistema que es muy cómodo, que es esto, que tiene como una bolita ahí. Y que esto, si lo corres así, ya la sacás. Ya la sacás. Es muy fácil de sacar. Y tenés que, ahí la plegué, ahí está. La tenés que correr para atrás y correrla. Una vez que la corres, ya está. Y lo bueno es que es compatible con las mallas de los otros relojes de Fitbit. Entonces, cualquiera que te hayas comprado antes o cualquiera que exista en Amazon que salga a dos mangos o en Mercado Libre, lo podés comprar. Así que, la podés cambiar. Como todos los relojes inteligentes, lo que podés hacer es activarle aplicaciones. Tiene una tienda de aplicaciones. Samsung tiene la suya propia. Fitbit tiene la suya propia. Pero, básicamente, tiene todo lo que necesitas. En general, tiene todo lo que necesitas. Que es Spotify. Lo muestramos en este, mirá. Sí, el tiempo. En este, que yo los tengo todos configurados. A ver, ahí lo arrancamos. Vos le ponés en el orden que quieras. Los pasos que di hoy. Desastre. 1800 pasos no es nada para hoy. Los pisos que subí hoy. Apenas dos pisos. Pero esta semana subí más de 10. Te ponés los límites que quieras. Ritmo cardíaco. ¿Estoy en 68? No puedo estar tan bajo de ritmo cardíaco. Porque capaz que te lo hiciste recién. Ahí está subiendo. Tengo que estar al palo y empiezas a subir. No, porque estás como en casa. Acá. Pará. Otra vez. Te digo, quémame yo. Nivel de estrés. Ah, no. Porque no lo tenía puesto en la muñeca. Nivel de estrés te mide si estás medio locati o no. Este está bueno. Si te agarra medio loco, y lo tenés en la parte roja, tocás respirar y este te invita a respirar. Si yo te molesto, te molesto. No, no, pará, pará. Te quito de los pelos, así, por ejemplo. Sí, ya sube. ¿Se sube? Mirá, ahí me invita a respirar. Inhale, exhale. Inhale, exhale. Hasta que vuelva. Esperá que te postro la sombra. Sí, lo interrumpiste. Nivel de estrés. Sí. Ya me subió, por esto es culpa tuya. Mirá cómo subió. Ahí está, bien, ahí subió. Bien. Eso es lo normal. Bueno, la temperatura está puesta para caballito, que es donde yo vivo. ¿Cuánto hice de actividad física en el día? Un desastre, siempre ando por abajo de todo en eso. La agenda del día. La agenda, claro. ¿Con quién tengo una reunión en un rato? Y las aplicaciones. Todas las aplicaciones. Te muestro la fase de la luna nada más. ¿La fase de la luna? Sí, mirá. Ahí está. Sí, el Fitbit también tiene una, pero no lo tengo bajado. Hay una que es parecida. Después tiene el control de llamadas. Podés aceptar las llamadas, podés rechazar las llamadas. Y después tienen, bueno, yo te quería mostrar las aplicaciones que yo tengo acá en el mío. ¿Qué le pusiste? Ahí está, mirá, ¿ves? Bueno, este es el reloj que yo uso, ¿ves? Es color. Dame alguna que se vea el color, porque es color, pero con esta carácter que pusiste no se nota. Ahí está. Bueno, ese es color. Estas son, ¿ves? Las de los atajos para ejercicio físico, el cronómetro, alarma, Spotify. Spotify, ahí tenés el ritmo cardíaco. Después tenés el coach, porque también tiene un servicio, te trae, esta es la edición especial que es la que tengo yo, te trae tres meses incluidos. Pero es una edición, es un coach que es un servicio pago de Fitbit que te da entrenamientos guiados. Después el tiempo, después música, configuración, bla, bla, servicios de Pandora, de Deezer, esos que son todos de música, tipo Spotify. Y después te dice, Starbucks, esta es buenísima. ¿La tenés en tuyo? ¡Ah! Mirá. Y así dice, ¿viste que vos tenés una tarjeta? Yo tengo tarjeta de Starbucks. Sí, la de cliente, sí. Claro. Y con la tarjeta podés pagar o con la tarjeta, o con la aplicación en el celu, o con el reloj. ¿Entendés? Entonces, claro. Entonces le pones, ahí, ¿ves? Tenés un código de barra, ¿ves? Entonces le mostrás el código de barra en la... No lo voy a mostrar mucho, porque siempre hay un pillo que me escanea el código de barra, después me gasta el crédito. Pero, de compra café con el... Hablando de esas cosas, de conectividad, el Samsung también está preparado para hacer los pagos con... No tengo la app esa, pero para hacer pagos con el reloj. Claro. Y una cosa importante... Porque ese es Samsung Pay, ese es su estándar. Samsung Pay, Fitbit tiene Fitbit Pay también. Hay una cosa que es muy importante... Para pagar así contactless. ...con estas generaciones últimas de los smartwatches, que es que ambos tienen conectividad, los dos, conectividad por Bluetooth y por Wi-Fi. Y pueden operar independientes del teléfono. Esto no sucedió en las primeras generaciones. ¿Esto qué implica? Cuando vos haces el primer... Con este Samsung, yo lo tengo conectado con un S10 Samsung también. Cuando hice el primer enlace, este ya tomó todos los códigos de todos los Wi-Fi. A partir de ese momento lo desenlazo a mi teléfono y este solo, aunque yo no tenga el teléfono, si tengo encendido internet acá, se conecta solo el Wi-Fi de este estudio, Canal 13, o de la redacción, o de mi casa, o del bar al que voy habitualmente, toman solo la señal de internet. Eso está bueno para poder vivir un poquito separado del teléfono. Ponele. Sí, ponele. Después tiene el... Tiene un muy buen... El Fitbit tiene un muy buen sleep tracker, pero muy buen sleep tracker. Tengo... Uy, para, para. Mira, para, para. Me acaba de llegar alguien. Ah, te subió una notificación. Marcelo Carmela me acaba de mandar fotos de WhatsApp. Sí, pero ahí no las vas a dar. La foto no te la va a mostrar, pero por lo menos te dice el mensaje. A ver, ahí está la notificación de WhatsApp. Fotos que me están mandando. Puedo responderlo. No puedo ver tu foto, Marcelo. Perdón. Bueno. El chiste es... Bueno, me están mandando... Esto sirve para las reuniones. Recién hablábamos del problema que te traes en la reunión. Sí. Pero también sirve mirando, claro. Pero igual yo te cuento algo. Yo pensaba lo mismo. Pero el tema de mirar el reloj todo el tiempo cuando vos estás en una reunión, no sé si es muy positivo. No, todo el tiempo no. Porque parece... El otro parece como... Dice, pero este se quiere ir, ¿viste? Yo casi que prefiero... No, no, pero la técnica esta que... A mí me la enseñó Santi esa técnica. Me la enseñó el que está aquí al lado. Reunión. Vos no pasas en una reunión importante de estar todo el tiempo mirando el celu, haciéndole entender al de adelante que no le importa su cara porque tenés... Entonces, el celular no lo tocas. Pero el reloj te avisa que te entraron WhatsApp, entonces... Una miradita. Una miradita. En el banco es muy útil. En el banco viste que no te dejan usar el celu, pero el reloj sí, no te dicen nada. Entonces mirás ahí. Bueno, pará. Una cosa que es la tremenda del Fitbit, a diferencia del Samsung. Cinco días de batería. Es impresionante la batería que tiene el Fitbit. Pero posta. Dato clave total. Cinco días de batería. Ahora que voy a poner este acá. El Watch Active... El Watch Active tiene... Te tira dos. Si tenés todo encendido, toda la conectividad... Y dale, Marcelo... Redondeando, dice Rivas. Y el director, ese es el director. Si tenés todo encendido, te dura un día. Un día. Pueden ir a los manuales, los manuales van a decir que 48... Lo estoy usando, hace rato que lo estoy usando. Sí. Un día. Y lo que tiene de diferencia. Perdón, si le bajás todo, ponele... Ok, funcioname, pero no esté con Bluetooth y te anulo WhatsApp y todo... Dime. 36 horas. Claro. Bueno, el Fitbit realmente te da cinco días de batería. Es una barbaridad. Ahora, el Fitbit no tiene GPS incorporado. Depende del GPS de tu celu. ¿Sí? Para cuando hagas actividad física, si te tiene que trackear los recorridos, depende del GPS de tu celu. No podés salir a correr y pretender que te registre el recorrido si no llevaste tu celu en el bolsillo. El Galaxy Watch Active sí tiene GPS incorporado. Y después, bueno, la verdad, son relojes muy, muy completos, son relojes muy, muy lindos y tienen unas grandes, hermosas aplicaciones con... Vamos a mostrar un poquito, un segundo a la aplicación. La última parte. Un segundo. Un segundo. No, no, porque abrimos las apps porque están buenas las apps. De serio, la de Samsung es el Galaxy Wear. Claro, Galaxy Wear. Y la de Fitbit es, yo te diría que es un poco más completa porque lo que tiene es, tiene todo el tema de la comunidad deportiva de Fitbit. Viste que vos podés sumar a tus amigos y competir a ver quién hizo más pasos y eso. Y en el Samsung no se puede, yo no lo hago eso. Eso es Samsung Health. Tenés que ir por Samsung Health. Que lo podés hacer. Pero, mirá, ves, acá tengo, por ejemplo, mis amigos. Ahí Alejo tiene claramente muchos más pasos que yo, pero porque yo lo acabo de prender, chicos. 34.000 contra 100. Ah, lo tenés conectado en serio a ver cuánto me dio cada uno. Y ahí está, sí, lo conecté recién. Ves, acá te da toda la data, ¿ves? Y podés ponerle... Toda esta solución, que acá está en la misma aplicación de Fitbit, Samsung la tiene en otra aplicación aparte que se llama Samsung Health. Pero vos acá le podés poner objetivo de peso, registrás consumo de agua, registrás consumo de comida y vas haciendo como un traqueo completo de tu salud. Eso está bueno. El Samsung tiene esas cosas, tenés que configurar todo. Cuando tomaste agua, yo no uso nada de eso. ¿Cuánta agua tomaste? ¿Cuánto comiste? En el Fitbit me parece que es mucho más nativo todo eso. Sí, porque está como pesado de entrada para eso. Santi, dale, ¿tenés los dos puntos? Dale último dato, vamos a ver los precios de esto. Último dato y vemos precios. Acá se consiguen el Fitbit por 21.700 pesos. 21.700 pesos. Y la edición especial, que es la que viene con esta malla especial, viene con dos mallas, largas y pequeñas, sale 24.700 pesos. 21.700 y 24.700. El Galaxy Watch Active es un poco más barato, sale 17.000. ¿Sí? 17.000. Pero esas son las opciones que tenés. Distintos tipos de cara, distintas formas y distintos relojes. Algunos querrán tenerlo dentro de su ecosistema Samsung, otros continuar dentro de la línea Fitbit si tenías una bandita o si tenías otro reloj y les estás haciendo un upgrade. Pero son muy lindos relojes. ¿Querés hacer un videojuego o nos vamos al corte? Fue larguito esto. Yo diría que nos vamos al corte y en el segundo bloque. Nos esperan. Quédense. Y tenemos el videojuego de la semana, además de las noticias también. Chao. 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 Chao.